En las instalaciones del gimnasio cubierto José Gregorio Quintero se realizó la elección de las reinas del carnaval adulto mayor y la academia al son de bailemos, evento organizado por la Casa Hogar San José ad Cristo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Inaz y la academia al son de bailemos, bajo la coordinación del Dr. Hegenit Kimis y la licenciada Edi Berti sucesivamente, donde a pesar de la falla eléctrica se pudo presenciar un bonito espectáculo, donde el recinto deportivo tuvo una asistencia masiva. Vale destacar que este tipo de eventos son muy importantes para nuestros abuelitos, ya que viene a resaltar el buen trato que todos le debemos dar a las personas de la tercera edad. Hoy es un evento magnífico, no pensé que llegara tanta gente a ver el gran evento de mi abuela, de verdad que es un logro demasiado para nosotros este gran encuentro que tenemos con la academia al son de bailemos. Coméntanos a los jóvenes por favor que atuyan a sus abuelos, a su gente que no lo tiene en el instituto pero que lo que tenga en su casa, que por favor los ayude. A todas aquellas personas que tengan personas bajo la redundancia en sus casas, con edad comprendida, a partir de 60 años, cuídenlo y protéjanlo porque a pesar de que nosotros somos el fruto de una nación, ellos fueron el fruto de una nación y tienen algo siempre que trabajar. Desde que tú estás en la coordinación de este instituto, ¿cómo las expectativas cómo han sido? Han sido grandes, he estado con el apoyo de muchas personas, el campo agrícola, el comercio, el gobierno, ha sido una fabulosa concentración y una silencia entre todos. ¿Por qué se muer con las personas? Porque veo que los medios de comunicación son presos, ¿qué se muer con los ancianos? ¿Qué experiencia has tenido tú? Bueno, mi madre era una anciana de 72 años que se fue al cielo y que antes de morir quería que yo sea el director y médico de la Casa Casa 11. ¿Qué piensas que eres como ejemplo de otros autores o otras instituciones? Sí, todo el INAS es ejemplo a nivel nacional, tenemos cuatro años siendo los mejores y van a seguir los décimos para nosotros. ¿Coméntanos este carnaval novedoso para ustedes, colocar a los ancianos en esta materia? Sí, queremos sacar a los abuelos hacia la periferia para que sean reconocidos y sean valorados por todo nuestro municipio. El envejecimiento poblacional en Venezuela ha impulsado el planteamiento de políticas públicas para atender la seguridad social de los adultos mayores. Esto se materializó en la Ley de Servicios Sociales aprobada en el año 2005, constituyéndose en la primera en el país que reconoce al adulto mayor como actor social, con derechos naturales, legales y humanos, características y necesidades particulares, propias de la edad. Tal logro en la formulación de políticas públicas motivó la realización de este estudio de tipo cualitativo, analítico, mixto, documental y de campo, con el objetivo de analizar las características, bondades y limitaciones de la seguridad social venezolana para adultos mayores, concretada en el régimen prestacional de servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El canal informó Luis Barazarte.